En WWE han existido diferentes estipulaciones de lucha a lo largo de toda su historia, desde la famosa lucha Inferno Match, hasta la lucha en donde Shawn Michaels tuvo a Dios como compañero de equipo. Bueno, es por eso que ahora me dejaré de palabras, no daré más adelantos por ahora, y hoy les presentaré 5 luchas que no se harían actualmente en WWE, parte 2. Número 5. La lucha por el Viagra. Billy Kidman y Shane Douglas competían por conseguir el amor de Tory Wilson, en una rivalidad que incluyó cintas de alto contenido para adultos, en las que Shane Douglas quedaba evidenciado para mal. Esta fue la razón por la que esta estipulación entró en juego por primera y última vez en la historia de la lucha libre. En aquellos años, WCW intentaba inventar lo que fuera para sacar la mayor ventaja posible en rating a WWE. Esta lucha ocurrió en el año 2000, en el programa semanal Nitro. La lucha en sí, genial no es, pero lo interesante es el final. Billy Kidman agarró el Viagra, pero después de bajar de las cuerdas, Douglas lo atrapó y usó un rompe mandíbulas de hombro, rompiendo la botella con este movimiento. A pesar de que la botella realmente nunca se usó, ni Douglas recibió el conteo como se hace típicamente, de todos modos ganó la lucha, gracias a Tory Wilson, quien en ese momento distrajo al árbitro. Bueno, queda claro que toda esta rivalidad se llevó a cabo con material explícito, bastante fuerte y de seguro WWE no querría replicarla. Si bien esta lucha existe desde antes, pues fue inventada por Scott Stainer en el año 2000 en WCW. Sin embargo, ahora hablamos de la versión de WWE, la cual está basada en la jaula de acero y la única lucha de este tipo en la que se realizó entre Dean Ambrose y Chris Jericho, en Extreme Rules del año 2016. Si bien la lucha tuvo momentos destacados, fue la misma empresa que debido a varios comentarios, decidió no volver a realizar esta lucha, pues se notó bastante violenta para los tiempos actuales, tiempos en los cuales WWE no quiere estos grados de violencia dentro de sus cuadriláteros. La lucha fue rara y difícil de entender, ya que esta lucha está basada en una jaula con elementos arriba de ella. Salir de la jaula no resulta en victoria, y solo se podía ganar por cuenta de 3 o rendición. Bueno, mejor hagamos una lucha Extreme Rules o una Steel Cage, pero una lucha en donde se combinan ambas, no es muy fácil de entender. Número 3. La lucha callejera en Hollywood. WrestleMania 12 fue el final de una rivalidad entre Rudy Piper y Goldust. La superestrella más andrógina de la historia provocó a Rudy Piper hasta conseguir lo que siempre había querido, una lucha callejera en un estacionamiento. Pero podríamos decir que esta lucha no fue una lucha, o al menos se volvió una lucha bastante engorrosa, pues se terminó convirtiendo en una persecución callejera con dos autos a toda velocidad por la autopista de Los Ángeles. Finalmente, los fanáticos no entendían nada, y WWE tuvo bastantes malas críticas de parte de los espectadores. Finalmente, la lucha acabó con victoria de Rudy Piper sobre el ring. Pero desde aquella vez, sabemos que no se volvería a repetir por nada del mundo, pues no resultó como esperaban, y los fanáticos no resultaron estar contentos. Número 2. La cámara de los horrores. Corría el año 1991. WCW realizaba su evento paye por ver Halloween Havoc, en donde debutaría por primera vez una lucha llamada La Cámara de los Horrores. Guau, el nombre suena brutal, ¿verdad? Y a más de alguien de seguro le debe dar miedo. Bueno, les cuento que el ganador debía electrocutar a su contrincante. Si bien resultó ser una lucha bastante fuerte para los espectadores, sin embargo el resultado no fue lo que todos esperaban. Aquella noche participaron el gigante González, Sting y los Steiners, contra Cactus Jack, Daimon Stad, a quien todos conocemos como Scott Hall, Abdullah The Butcher y Vader. Si bien la lucha tuvo una excelente promoción, tan solo duró 12 minutos, y realmente fue una sh**. Ya que solo concluía con meter a uno de los rivales en la Cámara de la Tortura. Uno de los árbitros llevaba una cámara en un sombrero, algo así como una cámara GoPro de los años 90. Afuera de la jaula, habían unos paramédicos de blanco con una camilla. Todo esto para que Cactus Jack electrocutara a Abdullah The Butcher. Y el luchador, 3 minutos después de terminar electrocutado, se para como si nada y termina agrediendo a todos. Nadie en la arena presente podía entender esto. La lucha fue tan mal recibida, y el nombre de la Cámara de los Horrores pasó a ser algo realmente absurdo. Por lo cual, WCW no lo volvió a hacer jamás, y mucho menos lo haría WWE en estos tiempos. Número 1. La lucha de bebés. Esta lucha es realmente una basura. Disculpen mi expresión, pero es la descripción más real que se pueda tener. Vince McMahon quiso llevar la historia de Razor Ramón contra 1-2-3 Kid, quien es más conocido por todos nosotros como X-Pac a otro nivel. Vince crearía la lucha de Cry Baby. En español, algo así como Llora Bebé. Un combate en donde el perdedor se tenía que poner un pañal y llorar, hasta que le dieran su mamadera. Algo realmente ridículo. Pues creativos de WWE, dijeron que jamás se volvería a ver esa lucha en la compañía, ya que solo denigraba el producto que ellos querían vender, y terminaba humillando y volviendo poco convincentes a sus luchadores. Al parecer Vince no tuvo tan buen ojo con este combate, y sus aliados productores de entonces se negaron a hacer secuelas de esta estipulación de lucha. ¡Oh, no! ¡El Bebé! ¡Suscríbete al canal!